... Todo esta tarde, frente al Palacio de Tribunales, la marcha de diferentes organizaciones sociales contra la Corte. Desde la CTA... Diferentes organizaciones, con muchas consignas, basta de mafia judicial, piden un cambio en el funcionamiento del Poder Judicial... ...juzgar y desplazamiento. ...en la República Argentina. Bueno, y tenemos la oportunidad de estar con el senador Mariano Recaldo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, gracias a vos. Bueno, el juicio a la Corte es el tema central. ¿Por qué y para qué? Bueno, el Poder Ejecutivo, nada más y nada menos que el Presidente de la Nación, respaldado por muchísimos gobernadores, iniciaron este planteo que se suma. Hay 60 denuncias contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema, porque hay una situación muy grave en la Argentina. Realmente es muy grave cómo se está afectando la democracia, cómo el Partido Judicial, el Poder Judicial, se mete en convencias que son del Poder Legislativo, que son del Poder Ejecutivo, se arroga la suma del Poder Público, cree que son los que mandan. Y definen política económica cuando no los votó nadie, y definen leyes que debería establecer el Congreso, definen cómo se organiza el Consejo de la Magistratura, que es algo que debe decidir el Congreso, y además tienen una política judicial, tienen un criterio a la hora de fallar, que es sumamente irritante. Porque uno puede ser garantista o mano dura, puede ser más flexibilizador o protector de los derechos laborales, pero siempre de una manera. Esta Corte es con los genocidas que cometieron crímenes atroces contra la humanidad, que violaron, torturaron, asesinaron, asesinos que robaron bebés, garantistas, dos por uno, que puedan tener libertad. Con los dirigentes peronistas del gobierno anterior, convalidaron la doctrina esa del poder residual y prisión preventiva, aunque no se le probara ningún delito, a dirigentes políticos. Entonces, todo el tiempo se adolevara. Son rápidos para resolver los asuntos que a ellos les incumben, como las cuestiones del Consejo de la Magistratura, de los jueces de Comodoro P. Y hay presentaciones que duermen los sueños de los justos años y años sin resolver. Ahora, ¿cómo se le explica esto a la totalidad de la sociedad? Que obviamente dice, pero tenemos un montón de prioridades, tenemos el problema de la inflación, tenemos cuestiones económicas. ¿Cómo se le explica que el funcionamiento o el mal funcionamiento del Poder Judicial impacta de lleno en la vida cotidiana, en el bolsillo, cuando justamente fallan a favor de empresas, o en la democracia, cuando sacan, por ejemplo, de juego alguna candidata o algún candidato? Es que impacta cotidianamente un montón de decisiones. Cuando hay que pegarle al chancho para que aparezcan los dueños, dice el viejo refrán, cuando se inicia el pedido de juicio político, que es una herramienta constitucional, además prevista en nuestra Constitución, saltaron a defender y a decir que no, que se frene el juicio, que no se haga el juicio, ¿quiénes? Grandes empresarios y grupos económicos. Hasta Estados Unidos. Sí, con una noticia que no está de todo confirmada. No está muy clara. Y el pro, el macrismo, esta es una justicia macrista, que lo que quiere es impedir que funcione la democracia para que las elecciones la gane el peronismo, que hoy tiene como principal dirigente, sin ninguna duda, a Cristina Fernández de Kirchner, a quien proscriben, a quien la justicia ha dictado una sentencia que no solamente propone la cárcel, sino la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Y esa proscripción está ahí latente. La corte en cualquier momento la puede confirmar. ¿Y qué es lo que pasa? Ya lo vivimos en la Argentina. El peronismo lo sufrió muchas veces. Ah, y fíjate vos también, la oposición, digo, el radicalismo, juntos, qué sé yo. Pero Lilita Lorenzetti se lo quiere cargar. Bueno, porque además empiezan a jugar otras contradicciones. Empiezan a aparecer viejas cuentas que tienen pendientes que tienen pendientes de explicar frente a otras denuncias que no se iniciaron. Pero la verdad que llama la atención que digan que no se haga el juicio político. Yo no me animaría a decir, ningún dirigente, ningún ciudadano, a decir, no, no me hagan una denuncia en la comisaría. Porque vos y el estudio y tu padre trabajaron tanto, no solo contra la bomba del 2001, sino contra la década del 90 y su corrupción. No hubo demasiadas dudas frente a esa corte automática. Pero además lo que está pasando ahora es tan grave, porque lo veíamos por cómo funcionaba, pero ahora salió a la luz con el viaje que se conoció. ¿Cómo? El viaje, los chats. Después los chats que aparecen, las relaciones carnales que hoy tiene y de promiscuidad el poder político macrista con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el poder judicial, con los grandes medios de comunicación, con el grupo Clarín. Está a la vista, es notorio y es obsceno. Por eso también la necesidad de iniciar a una herramienta constitucional para por lo menos discutir esto, que la sociedad lo conozca, que yo hoy pueda estar hablando acá en la televisión de este tema, sino probablemente la agenda lo ocuparían otros temas que también son de mucha importancia. Y vos decías que no es fácil vincular con la vida cotidiana a la gente. No, digo que hay que explicarlo, hay que explicarlo. Nos preocupa la inflación, es uno de los temas principales. Bueno, lo que más aumentó en el último indicador es telecomunicaciones. ¿Qué es telecomunicaciones? Internet, ¿quién no usa internet? ¿Cómo? ¿Celular? ¿Quién no usa celular? Multimedio. ¿El cable? Multimedio. Todo el oligopolio, esos multimedios que manejan... Me suena que uno de sus integrantes... ¿Por qué lo pueden hacer y fijar las tarifas que quieren por encima de la inflación, aumentando la inflación general? Porque la justicia no permitió o frenó una decisión de Alberto Fernández de considerar los servicios públicos y poder regulado. Favorecidos desde siempre, ¿no? Este gran grupo resistieron una de las leyes más democráticas, como fue la ley de servicios de comunicación audiovisual. No, decía, no es curioso que los cuatro representantes más importantes del Poder Judicial en Argentina ni siquiera tienen a dar una explicación, porque ni siquiera salen a defender. Y se creen tan impunes que pasan estas cosas, ¿no? Pero además es muy grosero lo que está pasando con esta corte en particular, con estos cuatro varones que hoy comandan una de las cabezas... Varones con velarga. La cabeza de uno de los tres poderes del Poder Judicial. Fueron propuestos, dos de ellos, la mitad, fueron propuestos por una persona que hoy está prófuga de la justicia. Claro, el Pepín, Pepín. Pepín, Rodríguez y Simón. ¿Aceptaron después ser designados por decreto, violando la Constitución? Los tipos que dicen que son los garantes de la Constitución, los que definen a dónde van los recursos de la Nación. Gracias por el decreto. A la ciudad, a las provincias. Quizás el Senado no deberá haberlos ratificado después de ese episodio. Bueno, esa es una autocrítica que deben hacerse... Quienes lo hicieron. Quienes lo apoyaron, sin ninguna duda. Gracias, Recalde. No, gracias por la invitación. Gracias.